Amigas y amigos, una vez más A su programa Pinceladas y Comentarios TV Me he alejado un poquito Del asiento Buscando un poquito de claridad Pero ya creo que De este ángulo se ve bien Estoy parcado en un lado donde está un poquito Como oscuro Pero bien, suscríbete Dale like y comparte para que me ayudes A seguir creciendo La semana que recién termina Nos referimos En un video que hicimos A el acto de no alugar Que emitió El Poder Judicial en favor De todos los encartados En el caso Del canódromo Caso aquel que fue un boom En abril Del pasado año Cuando El defensor del pueblo Se dirigía con su personal A realizar una inspección Que le faculta la ley Que le faculta Como órgano Como órgano regulador Del derecho Y que estos Pues realizaron Ese descenso Hacia el Canódromo Donde el mismo Estaba comandado Donde el mismo estaba comandado Por una coronela Todos quedaron Publicó Como describen los medios Al lugar Y ver Conseguir toda la información Que quisieran Como ente regulador Que de seguro Le hubiese sido Otorgado Ese permiso O Le habían Permitido La entrada Si hubiera sido Por otra vía Se dice O se Pude leer En la prensa Periódico hoy De que Ellos llegaron Entraron Rompieron No rompieron Entraron Sin permiso Como que estaban Por su casa Y eso Yo entiendo Que no debe ser así Porque cuando Se cumple Esa plática En derecho Es cuando Se refiere Al tema De los embargos O cuando Más bien Se refiere También A materia penal En el tema De lo que es La fuerza pública Para un allanamiento Así Si entonces Se Se Podría Llegar Y violentar Todo La entrada Pero En ese sentido Existir Existir O existiría Una Una autorización De la fuerza pública Existiría Una orden De allanamiento De un juez Existiría Una sentencia Una resolución Perdón Que Que le diga A ellos Que pueden hacer Y estableciendo Las horas En que pueden hacer Ese Allanamiento Si se tratara O ese Desalojo Si se tratara O ese embargo Si se tratara De ello Entonces En ese En ese sentido Nosotros Podemos entender De que Si fue así Que el defensor Del pueblo Enrumpió En En el canódromo El coco Ubicado En el rollo hondo Donde estaban Los ames Realizando su trabajo Que bien es cierto Que Que allí Hay mucho desorden Allí Todos los ciudadanos Que están impuestos Cogen su lucha Para poder liberar Su moto Para poder liberar Su vehículo Muchos llevados allí Arbitrariamente Si fue así Entonces Que Lo que acaba De ocurrir Si es así Lo que la justicia Determinó Pues yo entiendo Que fue correcto Pero No debió Haberle dado Un acto De un lugar Porque La 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 arbitrariedad La arbitrariedad Existió De parte De la policía Y ellos fueron agredidos No debieron haber sido agredidos Muchas gracias Gracias